No sé de genial con el título, porque la canción se llama Frankenstein, pero no sé de genial. Como no existías, inventé Fui armándote, pieza por pieza Justamente como te soñé, y como si fueras Frankenstein, te hice de los pies a la cabeza Para que no quieras respirar Llené tus pulmones con mi adentro Te hice libre de pensar y de actuar Pues no había que tu emoción nada más Que de caminar, y no lo inventó Y me adoré Pero la felicidad no es parte de este encuentro No diré Que los seres como tú no requieren sentimientos Y te has marchado sin vestir de luz Llegándote contigo mi alegría Para contracciones Quiero recordarte amor Que ni la vida no es tu medida Si estabas hecha a la perfección Más rindoso Que fue culpa mía Que cometí un error Un pequeño error Y se me olvidó Y se me olvidó Con quédate En mi corazón En mi corazón Tienes los detalles En el final En vez de unos clavos En el cuello Te doy yo para el final, te firme pintándote en la luna De los marrones en tu cabello Mi amor, pero la felicidad no es parte de este cuento Porque vivir, que no serás como tú, no tienes sentimiento Y has marchado sin decirme adiós, llevándote contigo mi alegría A la contradicción, quiero darte amor, me dirá, dirá que ahora tú me quitas Si estás hecha a la perfección, malignos, ¿qué fue culpa mía? Porque me dio un error, un pequeño error Se me olvidó ponerte en mi corazón Como no existías, mi mente Escribir lo que sea, un texto, una canción